Bueno, bienvenidos. Cuando hablamos sobre trading para principiantes, pues estamos hablando de contenido que es realmente muy, muy simple, ¿no? Hablando de contenido que realmente las personas siempre quieren aprender sobre análisis técnico, creen que analizar un gráfico ya es la solución a todo, ¿no? Yo sé analizar el gráfico, entonces empezamos a cometer varios errores, que es tratar de tener la razón, buscar una estrategia que sea 100% acertada, tratamos de tener la razón, empezamos a caer en errores que son emocionales, que básicamente, pues, hasta que no aprendamos realmente de qué se trata el trading, no lo vamos a poder hacer. Entonces, cuando, en este momento, vamos a hablar sobre cursos o trading para principiantes completamente gratis, lo primero que les digo es que entiendan muy bien de qué se trata el trading. Trading no es de analizar gráficos, no es de tener grandes cantidades de dinero, ni de ser el que más gana, ni el que más la mete, ni nada de eso, ¿sí? No hay un santo brial, no lo busque, no pierda el tiempo, no hay una estrategia que sea 100% infalible, deje de perder el tiempo con robots, con trading de multinivel, con todo ese tipo de cosas. O sea, si lo que realmente usted quiere es aprender trading, hágalo, pero entendiendo que esto es un negocio de probabilidades, que le va a tomar tiempo, que no es de hacer un curso, que me veo tres videos y que ya lo voy a salir a romper y me voy a perder un llenario, no. Esto es como cualquier carrera profesional, a usted le va a tomar tiempo, le va a tomar, va a tener que ser disciplinado, va a tener que estudiar, va a tener que practicar y el examen básicamente va a hacer sus resultados en el mercado. El mercado lo va a calificar si usted está suficientemente capacitado para seguir trabajando o no. Para eso, nosotros hemos creado completamente gratis, y aquí le voy a compartir la pantalla para que usted lo pueda ver, completamente gratis, varios cursos, entre ellos, obviamente, aquí estamos en nuestro canal de YouTube, para que usted los vaya a ver, hay unas listas de reproducción completamente gratuitas, y mi recomendación es que si usted no tiene ni idea, absolutamente nada de trading, entonces inicie por el Launch Trading, que es el lanzamiento. ¿Para qué? Para que usted tenga idea, vea la belleza, la delicia de contenido que tenemos, aquí, ¿sí? Hay una cantidad de publicidad por todo lado. Tenemos, ¿qué realmente es el trading Forex? La gestión de riesgo, tendencia, soporte, resistencia, líneas de tendencia, patrones, velas, patrones de velas, indicadores, divergencias, ondas de ello, retroceso de Fibonacci, Stop Loss, Take Profit. Todo esto que a ustedes, finalmente, muchísimas personas les cobran por enseñarles eso. Eso es demasiado básico, eso es con lo que las personas se empiezan. Es un curso de trading para principiantes completamente gratuito. Véaselo completico, cada video dura entre 15 y 20 minutos. Son una delicia, explicaditos en el tablero, como a usted le gusta que le expliquen. Vaya, véaselo, que es completamente gratis. No paguen más por ese tipo de cosas porque no tiene sentido que lo haga. ¿Listo? Después, si usted tiene algún tipo de pregunta, siempre déjenme ahí en los comentarios que yo siempre le respondo. Mi recomendación es que usted empiece a practicar. Aquí hay sesiones de trading del 2020. Y están todos los análisis semanales que nosotros hacemos con nuestro sistema. Si usted quiere ir a ver nuestra estrategia, lo puede hacer. Aquí la tenemos aplicada en algunos pares de Forex. También tenemos las sesiones de trading que son gratuitas. Si ustedes ven aquí, tenemos los 10 pasos para hacer un trading rentable. La importancia de la línea de contratendencia. La importancia de seguir un plan de trading. ¿Cómo hacer backtesting cuando usted ya empieza a trabajar con ese tipo de gráficos? Paciencia y disciplina claves en el trading. El análisis fundamental. La divergencia, los análisis de gráficos desde cero. Los trucos del Fibonacci. La estrategia aplicada. La múltiple confirmación. Cómo se utilizan los order blocks. Mucha información completamente gratis. ¿Sí? Y finalmente tenemos un curso completo de psicotrading. Consistencia emocional. En donde usted va a poder ir trabajando uno a uno esos aspectos. Que no le han permitido realmente llegar a ser un trader consistente. Porque esa parte del psicotrading, la parte de las emociones, de eliminar esa respuesta automática negativa que tenemos. Aquí no solamente se las ayuda a identificar con todos estos videos de estos cursos gratuitos. Sino que también le doy las herramientas y las claves para que usted pueda superar esos problemas que no lo han dejado ser rentable y realmente termine siendo rentable. Recuerde que usted al final no es rentable porque comete errores. Y todo eso se lo explico aquí. Entonces, muchas personas luego me dicen, bueno, pero si yo tengo todo esto completamente gratuito en tu canal de YouTube, ¿por qué voy a terminar comprando una membresía? ¿O voy a comprar un curso presencial? Pues es muy sencillo. Porque ahí el aprendizaje es autodidacta. Ahí simplemente vas a tener tus videos, los vas a ver y listo. Cuando tú compras una membresía o un curso presencial con nosotros, lo que vas a encontrar es una mentoría. Y no simplemente información. La mentoría ya es una mentoría personalizada. En donde yo lo voy a llevar de la mano paso a paso a que usted entienda que es el trading, entienda las herramientas que nosotros estamos trabajando y finalmente lo llevo hasta que usted sea un trader rentable. Obviamente necesito que se ponga de su lado, que ponga disciplina, que ponga perseverancia, que estudie, que practique, que saque su estadística, que haga el trabajo, que se ponga el overall y realmente haga el trabajo. Pero si usted quiere aprender gratis, lo puede hacer de muchísimas formas. Y de hecho en nuestro canal de YouTube hay suficiente información para que lo haga. Le invito también a que visite nuestra página web, tag.trade, que va a encontrar el enlace en nuestro canal de YouTube. Va a encontrar el enlace muy fácil para que usted vaya acá. Y básicamente aquí va a encontrar en educación gratis, Easy Trading, que en Easy Trading va a poder ingresar cómo registrarse en TradingView, cómo configurar los gráficos en TradingView, cómo abrir una cuenta demo, cómo configurar el MetaTrader, cómo descargar e instalarlo, indicadores, manejo básico, ingresar una orden, renovar una cuenta, calcular el tamaño, agregar indicador. Bueno, lo que tenemos es una gran cantidad de contenido completamente gratuito y a mí me da muchísima rabia que haya personas enseñando todo este tipo de cosas que son básicas y que cobren por eso. Cuando realmente nosotros cobramos es porque le estamos dedicando tiempo a usted, le estamos dedicando puro amor y transmitiendo el conocimiento de la mejor manera con nuestras mentorías. Eso es lo que vas a encontrar aquí en la educación virtual del Digital Lobby, que obviamente están todos nuestros paquetes de lo que es la Membresía Básica Trading Start, después está la Membresía Trading Pro y después está la Membresía Master Training. Aquí están todos los precios, pero esos ya son mentorías y nuestro entrenamiento presencial, que es nuestro nivel más completo, que es una semana presencial, que es todo esto de aquí, incluidos los videos, la mentoría, el acceso a los grupos, sesiones personalizadas, absolutamente todo. Y obviamente, pues también van a poder adquirir eso, pero empieza por lo gratuito. Date cuenta de la realidad de todo esto. Tienes suficiente cantidad de información gratis. Pues imagínese, imagínese si toda esta información que yo le estoy dando es gratis, ¿qué va a poder encontrar usted en un curso presencial, en una Membresía? Es una información que es de muy alto valor, gran calidad y que realmente no termina siendo costosa. Nosotros le enseñamos y le hablamos sobre la verdad de todo esto. Que va a tomar tiempo. Si usted realmente quiere dedicarse a esto, hágalo, pero con dedicación, con disciplina y con perseverancia. Mi nombre es Andrés Zúñiga. Comparte este video si crees que a más personas les puede servir todo este contenido gratuito que nosotros tenemos para que puedan aprender. Y bueno, nos vemos en una próxima. Chao, chao. Chao.